Ahora sí, ya se encuentra en pista en estos momentos lo que es la participación de nuestros amigos de Salavería Music Bank junto a su hermoso grupo de cachicotas que hacen gala también de esa belleza, esa destreza, esa habilidad de acuerdo a esa entrega, esa disciplina, toda la verdad, manejar estos excelentes grupos de banda. Así es que muchas felicidades a nuestros amigos de Salavería Music Bank, que ellos están presentes, a su maestra de música, a su maestra cachicotas también, verdad, muchas felicidades por estar muy bonito grupo. Los llamamos ya en buenas manos porque estamos en el desarrollo final, estamos en la finalización de la categoría avanzada. Con ello cerramos la categoría. Comiencen a seguir cerca categoría media y categoría lápiz, por favor. Y los anteriores a prepararnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!